Es cuántico, no es cósmico. Todo acá es cuántico No, 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 no... ja, ja, te odia! Ok A veces me siento golpeado ¿Qué es eso? Alto, alto, alto ¡Ah! Todas estas son las partes del planeta Que caen por el agujero negro ¡Ah, qué loco! Me gusta, ¿eh? Bien, qué cuántico Qué cuántico todo, ¿eh? Bien, vamos por acá Listo A activar el faro de la vida mundial Bien, tenemos oxígeno No tengo combustible Así que Como que no estaría Las cosas saliendo Como yo quería Che, acá no hay luz No hay una mierda Ah, tengo que bajar Bien Entonces Vos no me interesas Tengo que bajar Bien A vos te vamos a poner por acá Podría ponerlo acá Ahora que lo pienso Ah, no, no puedo O sí ¿Es lo mismo? No No, es un on-off Un sí Estoy prendido O estoy apagado Bien Y yo ahora subo Acá ya tenemos luz Muy bien Wow Y un respiro Y un respiro Y yo me había parado de nuevo Y me teleportó A La luna ¿No? ¿Están preparados? Y ya No A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué flash? ¿Qué es esto? Eh Dios ¿En serio? No me hagas esto No me hagas esto No No Dios No tenía que salir así Bueno Empezamos lo que vendría haciendo muy mal En mi defensa En serio Justo me cae a mí Un cacho de magma en la espalda De la estrella Del satélite Que está dando vueltas al planeta En serio A mí me parece que es una injusticia Yo Ok Bueno Eh Veamos esta breve historia De todo Todo lo que pasó En nuestra vida Eso fue todo lo que pasó Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente stream Vamos a ver De no cabecear una bomba En el siguiente intento Pero piensenla Si cada vez que fallamos Es una nueva oportunidad De tratar de no fallar A ver ¿Cómo estaciona Piltrafa? Ah Yo soy un animal Esto es hermoso ¿Qué me dio ¿Qué me dio a mí El registro para manejar una nave? En serio Esa persona Tiene que estar de las rejas Preso Acá A vos no te li nunca Touch ¿Acaso lo más difícil De esta tragedia Es no saber A quién podemos haber perdido? ¿O vendrá la parte más difícil Después Cuando lo descubramos? Espero que estés bien Tía Melor Melorae Melorae No podía llamarse Marta Como la madre de Superman Y Batman ¿No? Melorae Muy bien Muy élfico Voy a tratar de bajar rápido Porque Lo que Bueno Ahí se nos fue un cacho de tierra Muy bien Y toda la historia que había ahí Se fue con él Eh Porque lo que está más abajo Es lo primero que se cae Lo cual implica Que básicamente Yo voy a hacer Lo primero que se va a caer Pero bueno Si me apuro Y no la cago Touch No lo entiendo ¿Por qué la nave? Muy bien Se estrelló en aquel lugar Plum ¿No estaba la nave En su estado óptimo? Felix Anona y yo Comprobamos todo antes De la distorsión Tanto el núcleo de distorsión Como los sistemas de nevación Estaban bien Evidentemente No Felix Usamos la distorsión Para seguir la llamativa Señal del ojo del universo Uh Acordémonos de que es el ojo ¿No? Ahora voy un poquito más Con el lore Pero llevamos al lugar equivocado No era allí donde queríamos ir Touch Asumo que no se trató De un problema de la nave Sino de nuestro destino Felix Temo por nuestros amigos De la cápsula escape 3 Ok Acá lo que dice es que Hay un misterio Que creo que este es el ojo Que contactó con una nave Milenaria Una gran semilla Consumió la nave Y empezó a enviar Y empezó a enviar Ah Ya entendí La nave gigante Esta fue consumida Por la semilla del mal Que está en nuestro planeta ahora Y hubo varias cápsulas de escape Que salieron de esa nave Y cayeron en diferentes planetas Este que está acá Es ceniza No, es el hermano de ceniza Que es brasa ¿Era? Creo que era brasa Ahora nos fijamos Y este Es en el que estoy ahora Hay una tercera nave escape Que nunca salió evidentemente Interesante Me parece que Tengo el tiempo contado acá, ¿no? Yo vine de acá Sí, me parece que tengo el tiempo contado Vamos a empezar a subir No voy a decir que es todo Lo que nos puede brindar este lugar De información Pero Sí tengo que decir Que no nos queda mucho tiempo A ver Casi me sacó la cabeza No puedo manejar el jet Para que me den una nave espacial Esto es hermoso Plum El dolor de tu ausencia Es punzante y atormentador Daría lo que fuera Por no conocerlo Cualquier cosa Excepto nunca haberte conocido Lo cual sería aún peor Ah, pero es un romántico O una romántica Eso es hermoso Plum Solo puedo esperar Que te encuentres a salvo Kik Donde sea que estés Ok Imagino que será la cápsula escape 3 ¿No? 3 minutos de oxígeno Ah, me olvidé que yo Necesito respirar Detalle, ¿no? Ah, llego por allá Llego por allá ¡No! ¡Dios! ¿Por qué? Muy bien Me cago si esa es la llave Para entrar a mi casa ¿No? No me siento nada seguro Como chico ¿Cómo entras a tu casa? Ah, muevo una pelotita Por un laberinto Bastante fácil Y sencillo Que cuando llegue a destino Abre la puerta Muy bien, ¿eh? Che, te roban seguido, ¿no? Suena seguro Que digamos A ver Bien Bien Ok Muy bien Ah, ven la voz Oh, cuantísima cantidad de cosas Es claro Bien Bueno Eh Hay más signos de preguntas Que figuritas acá Así que estamos en pequeños aprietos Bien Esto es Marcar ubicación en el HUD Esto estaría bien Que me lo marque No me di cuenta Que me lo podía marcar en el HUD Estoy básicamente aprendiendo A usar la interfaz En este momento ¿Esto dónde es? A ver Torre de radio Pero esta torre de radio Estaba en la luna Ah, igual esto ya está todo explorado Al pedo Eh Localización de señal Esto estaba en ceniza Y en brasa No Localización de señal del ojo ¿Yo puedo marcar esto? No, claro que no Observatorio sur Vamos con esto Vamos a buscar el observatorio sur No puede ser que no encontremos Un observatorio Es una gran estructura Que tiene que estar en la superficie Del planeta Creo Estoy en ceniza Estoy en ceniza Estoy en ceniza A la mierda Que ceniza es chico Me estrelló Me estrelló Vení, vení, vení Uy Bien No, 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 no No, 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 no Nave de mierda No Es culpa Es culpa de la nave Y no culpa a nadie más que la nave Listo ¿Qué rompí? ¿No rompí nada? ¡Uhú! Bien Es genial que sea una aventura A pilotear la nave Nada más De lo malo que yo ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto ceniza? ¿Por qué? Nos estamos llevando bien ¿Dónde estoy? Bueno Eh ¿Me creen si le digo que estaba todo calculado? Pero fríamente calculado Yo sabía Yo sabía Que me iba a dejar en En brasa Los engañé a ustedes Para que piensen que no Entonces yo ahora lo que voy a hacer Es Venir a brasa Que fue mi objetivo Todo este tiempo Discúlpeme No quise engañarlos ustedes Pero quería ver si estaban atentos Voy a venir acá Y voy a atravesar Este portal de muerte y destrucción Bien Esto es una gran puerta Que se va a abrir Y me va a develar Todos los secretos del Ok El sol me estaría odiando un poco Acá arriba Bien Ah Genial La puerta que quiero entrar Muy bien Demasiado cerca del texto Laboratorio ultragenético ¿Y cómo es que yo entro Acá? Bueno Hay escaleras abajo Y si no puedo lanzar Porque hay una cantidad De rejas terrible Eh Yo acá llego por Abajo ¿Por acá? No puede ser No Esto Me cago en Dios No Acá necesito uno de esos Misterios mágicos De Y que me muestra Todo lo que pasó En el pasado Y un universo paralelo Y cosas muy locas ¿Sabes qué? Yo voy por acá No me vas a agarrar dos veces Dije que te quiero ver Y te voy a ver Te voy a explorar No, 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 no Bien, bien, bien Bien, bien Estabilizados 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 Vamos Piltrafa, tranquilo Tranquilo, Piltrafa, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien, bien, bien ¿En serio explotas ahora? Salí, salí, salí Bueno Qué forma de irse de este mundo, eh Qué linda vista Venimos descubriendo lo que sería el equivalente a nada Nos introdujimos en la historia Y las vidas de los personajes que estamos tratando de develar Cero Sabemos que ahí había como una especie de romance Que hay una cápsula de escape 3 Que nada, evidentemente se perdió Sabemos que las cápsulas Fueron despedidas por un ave principal que fue atacada Por la gran semilla de la maldad Y En lo que a mí respecta La estación espacial es tan mentirosa Y tan falsa como la torta En Portal Así que No sé Es mejor atardecer Claramente Un poco nocivo No es muy compatible con la vida Pero eww Pedazo de atardecer, eh Jodeme que ahí está la estación No lo puedo creer Qué pedazo de mierda de estación Para mí, yo les voy a ser honesto Para mí es lo primero que se quema Por eso no lo vi antes Mirá la velocidad que gira la estación de culo Te voy a agarrar del otro lado Te voy a agarrar del otro lado Me muero, me muero Wuhu Culo Estoy yendo a demasiada velocidad Estación Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Necesito llegar a vos Mierda Cómo Estoy a esto A activar el piloto automático, eh A esto Ven Porque la estación está ¿Por qué estoy al revés? Qué molesto Uy No, 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 no Me muero, me muero, me muero, me muero Uuuu No, 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 no Iiiiii ¿Vieron cuando están esas lucecitas? Que se acercan los mosquitos, la polilla Y mueren electrocutada Lo raro no, es lo divertido ¿Qué carajo soy yo? Ah, es mi planeta ¿Qué mierda es eso? Ah, de ahí salí yo Ok, ok Eh, Yarrow Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos Pai ¿Cómo estás avanzando tú y Edea con los planes de la estación solar? Aquí Está dando vueltas recién por ahí Pai, según mi evaluación nuestro plan fallará Ok, está Eh, eh, eh Es honesto Según mi evaluación nuestro plan fallará épicamente o será un éxito increíble Me siento tan identificado Es como de repente tengo tanto en común con Pai Pai, no me divierte lo que dices Lo sé Qué raro Rami piensa que soy graciosa Y no recuerdo haberte pedido que controles esta conversación Wow, picante Idaea No entiendo qué materia tienes en la cabeza Y qué tiene que ver con lo que dices con esto Por otra parte Yo no recuerdo haber apoyado la construcción de la estación solar Y míranos, aquí estamos Bueno, noto como que hay un tira floja entre Idaea y Pai Yarrow, hipótesis Un tiempo lejos de la estación les hará bien a ambos Tiene razón Estoy enormemente interesada en comprobar tu hipótesis Idaea, al menos en eso coincidimos Bien Básicamente coinciden en que se tienen que separar un poco Y dejar de pelearse al pedo Che, mi nave Ah no, está bien Es un lujo Pero, che, yo puedo Yo puedo sacar este pergamino Muy bien